Amigos que tal sean bienvenidos a la toscana italiana en Tlaxcala sean bienvenidos a Valkirico si aún no conoces este complejo con arquitectura inspirada en la campiña europea espero este vídeo te pueda servir ya que vale mucho la pena pasarte un día en este maravilloso lugar que estoy más que seguro te encantará porque en cada callejón o esquina es perfecto para tomarse muchas fotos además de que hay muchos restaurantes para poder comer y degustar de un buen vino tiendas de souvenir tiendas de arte decorativo y hasta de antigüedades bueno amigos pues como pueden ver ya hay varios negocios abiertos el comercio ya se reactivó después de la situación que todos sabemos y bueno pues es un placer caminar por las calles de esta toscana italiana se la van a pasar increíble algo que me pareció súper curioso fueron estos mini carritos eléctricos para los niños que además de ser muy originales por los materiales con los que están hechos se ve que son muy divertidos para que los niños puedan andar paseando y no se cansen durante el recorrido si te interesa la renta de uno de ellos los vas a poder encontrar justo en la entrada de valquírico y y y y y y y y y amigos espero les esté gustando este lugar está increíble quiero mandarle un saludo muy especial a josé luis beltrán y a su papá don jose hasta toluca la bella porque han estado apoyando al canal y bueno pues un saludote hasta allá espero conocerlos pronto y bueno pues vamos a seguir disfrutando de este lugar de valquírico de este pueblo medieval amigos bien nada más qué bonito está este lugar siempre está en constante cambio muy bonito una tranquilidad increíble tienen que venir amigos los invitamos a que vengan y disfruten de este bonito pueblo italiano amigos el día de hoy no estamos solos nos está acompañando los chicos de ven y conoce a ver cuéntenos que les ha parecido alquírico no la verdad está muy padre a mí me fascinó es una experiencia muy muy padre o sea creo que como esto no lo había visto en mi vida además si tiene la oportunidad y quieren venir a pasear a cada restaurante saca y tiendas aquí hay para recuerdos aquí un montón de cosas yo creo que te vas a pasar un día divertido en compañía de tu familia y creo que no tiene costo sino no tiene costo nada de costo pero les pareció bonito mil por ciento familiar así es amigos bueno ellos tienen un canal ya los conocen por otros vídeos les voy a dejar aquí abajo el link de su canal para que se vayan a suscribir para que vayan a seguirlos ellos también van a hacer un vídeo sobre valquírico y bueno pues qué bonito no qué bonito lugar espero les haya gustado que hayan disfrutado la toscana italiana aquí en tlaxcala pues bienvenidos muchas gracias estamos muy padre no se van a arrepentir vean el vídeo conforme caminábamos por los callejones nos encontramos en venta esta calandria afuera de una tienda de antigüedades y lo mejor de todo es que conservaba sus partes originales desde los faros hasta las llantas te imaginas el tiempo que ha pasado por ella y los lugares donde ha estado pero si te preguntas que se sentirá andar en una de estas no te quedes con las ganas ya que puedes rentar una muy parecida que te llevará a dar un recorrido por estas hermosas calles que sin duda alguna enamorarán a cualquiera no te puedes ir de valquírico sin antes pasar al santuario de aves que abre en punto de las 12 30 de la tarde y en donde encontrarás tres imponentes especies dos búhos dos águilas y un halcón lo mejor de todo es que por un donativo podrás tener contacto con estas aves quiero aclarar que este donativo es para el cuidado y preservación de estas especies 3 ccoo se llama marlitas poca listo y sol Hola, ¿cómo estás? Si gustas puedes aterrizarlo en el pecho ¿En el pecho? ¿Cómo se llama? Draco ¿Qué tal Draco? Hola, hola, hola Hola Draco ¿Cómo estás? Estás muy bonito Vean nada más amigos Está distraído Hola, hola Draco Amigos, vean nada más estamos con Draco Mira Draco, ¿qué tal la cámara? Esto es una de las actividades que pueden hacer aquí en Valkirico Está muy padre convivir con los animales Y pues es la primera vez que tengo un águila en la mano Y qué mejor que en este lugar Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado Espero se suscriban al canal Y bueno, pues quiero despedir a mis amigos de Ven y Conoce Espero se la hayan pasado muy bien Sí, la verdad nos la pasamos muy bien Es un lugar que ya tenemos ganas de conocer No habíamos tenido oportunidad Nos invitaste y se hizo Gracias por la invitación No dejen de ver los videos Claro que sí, suscríbanse a su canal Y bueno amigos, pues los invito a que se suscriban también al mío Y nos estamos viendo en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!